Hoy vamos a hacer pizza. Aquí tenemos harina panadera, agua bien fría, levadura, azúcar, sal y aceite de oliva. En nuestro caso, como no tenemos amasadora, vamos a amasar manualmente. Y vamos a agregar todos los ingredientes secos. Aquí tenemos la levadura, no hace falta activarla. Tenemos el azúcar. Vamos a mezclar mejor aquí primero antes de hacer el volcancito. Ajá, volcancitos para colocar los líquidos. Sé que tengo tiempo de no hago pan, pero eso no se olvida, eso está en las manos y en el corazón. Ok, mezclé todo. Ahora aquí sí tengo el orificio. La sal se reserva para cuando estemos amasando. Porque si uno agrega la sal, antes de tiempo la levadura puede morir por cuestión del calor que uno le aporta a la masa. Entonces, como que para estar seguros, es mejor agregarla de forma retardada durante el amasado. Ok, entonces aquí voy a añadir mi aceite de oliva. Y también voy a colocar mi agua bien fría, que también se coloca bien fría. Para eso mismo, pues para evitar que el calor del amasado mate la levadura. Entonces aquí voy a mezclar primero así con la cucharilla y después me voy directo al mesón. A mí a veces no me gusta agregar el agua por completo, porque me gusta ver cómo se comporta la harina. O sea, cuánta agua absorbe la misma. Entonces hay veces que yo juego con el agua y agrego un poquito más, un poquito menos. Bueno, entonces por lo menos aquí yo me doy cuenta que sí falta, entonces voy a agregar otro toquecito más. Cuando uno amasa, tenemos que lograr que todas las manos queden totalmente limpias. O sea, eso quiere decir que hicimos un amasado correcto. Aquí tengo por si acaso un poquito más de agua fría para ver cómo se comporta. Entonces yo voy a compactar todo esto para cuando ya esté todo más o menos integrado, yo añado la sal. Amasados hay muchos. A mí me gusta cuando estoy compactando hacer así y después sí hago el típico corazón. Pero como aquí me queda harinita, vamos a compactar primero todo. Y yo tengo una pregunta. Dígame. Miren, ya se están aprovechando de mí. ¿Están un curso de panadería, Sofía? No, pero esto es una duda general. Ok, dígame, dígame. Si por ejemplo la receta dice 190 gramos de agua y tú ves que hay, que necesita más agua la masa, ¿cómo te das cuenta? Porque yo, por lo menos aquí, yo me doy cuenta que la masa necesita un pelo de agua, pero la veo seca. O sea, es una cosa que ya yo la tengo que lo siento en las manos, ¿no? Pero yo agrego aquí como unas goticas. Tampoco se pasen de maraca porque si no van a tener que amasar más. Pero entonces a mí me gusta. O sea, yo me doy cuenta que no necesita agua cuando ya toda esta harina se pegó y yo siento que ya lo que le falta es amasado. Pues que no la siento seca, ¿entiendes? Que tú la sientas así como suavecita, pero que le falta amasado, no tan lisa, obviamente. Por lo menos aquí. Y ahí yo siento que ya yo no necesito más agua. Ya me parece que está cool. Ahora es puro amasado. Ok. Yo como soy masoquista y a mí sí me gusta amasar, que la masa quede así como que aguada, que yo sienta que, bueno, que estoy como que trabajando, yo me desco un poco más las manos. Pues porque, bueno, yo no le tengo ya miedo a la masa, ¿no? Y aquí sí, ya yo voy a empezar a trabajar. Ya estoy aquí cercana a agregar la sal, porque la sal también me va a secar un poco más la masa y eso va a ayudar a que el amasado sea también más fácil. ¿Cómo agrego yo mi sal? La agrego aquí en la mesa, ¿verdad? Aquí vamos a agregarla toda de una vez. Y paso toda la, el pastón, esto se llama pastón, lo paso por toda la... La sal. La sal en el mesón. Y después vamos a amasar hasta que no se sienta gránulos en la masa. Hasta que se sienta lisa, no sientan los pedacitos. Fíjense como las manos ya se me están limpiando un poco. Bueno, Sofía no tiene taroco. A mí me encanta cuando hago pan tener un taroco porque yo me voy limpiando así y eso también ayuda. Limpio el mesón, limpio la masa. En mi defensa esta casa no es de una chef. Aquí es poco a poco vamos a comprar las cosas. A ver. Igual si no tienen el taroco eso no hace falta. No, bueno, dependiendo. Si es una masa muy aguada, sí. Esta no, para esta no, pero para otra sí. Bueno, se busca otra herramienta, por ejemplo, la espátula. Bueno, aquí tengo que dar un amasado intenso. Me concentrame, Sofía, como de 10 minutos. Y después deberíamos ver ya una masa lista. Hacemos la prueba del gluten a ver qué tal. También a veces pueden agregarle así toquecitos de harina y eso ayuda para las personas que no sean tan expertas amasando a que se les seque un poquito la masa. Entonces logren la apariencia lisa en ella más rápido. Y que también no tienen paciencia. Por eso sí, no se pongan como locos agregar harina porque por lo menos todas mis recetas de pan son hechas con fórmula panadera. Y entonces, bueno, distorsionan después los sabores y las texturas y los resultados. Uy. Les voy a explicar un poquito del amasado francés. Esto es para desarrollar el gluten más rápido. Miren, aquí la masa todavía le falta un poquito. Pero entonces, a veces es bueno que la masa se relaje. Entonces lo voy a tapar por 5 minutos con el bol. Y después le doy un amasado intenso y hacemos la prueba del gluten. Miren, ya la masa está bastante lisa. Vamos a hacer la prueba del gluten a ver qué tal. Después de ese reposo le di un amasado intenso. De 3 minutos. Yo la veo que ya está bien. Claro, está un poquito tensa porque después ahorita con el reposo ya va a mejorar. Miren, para hacer la prueba del gluten, perdón. Yo corto con un cuchillo. Bueno, sería como un taroco pero no tengo. Porque la masa no se rasga. Jamás arranquen la masa así porque eso rompe el gluten. Entonces aquí yo hago una bolita. Y estiramos la masa y tiene que verse una película, perdón, traslúcida que no, que se pueda ver a través de ella pero que no se rompa. Aquí si se dan cuenta se rompió. Eso quiere decir que le falta un pelito amasado. Déjenme moverla. ¿Y por cuántos minutos vas a amasarla? No, como 3 minutos, falta poquito. Ahorita la vamos a poner a reposar una hora. Estoy aceitando un bol, ¿verdad? Aquí. Y coloco mi masa. Y dentro de media hora voy a hacer la desgasificación. Voy a poner un poquitico de aceite así de ver que no me sobró de las manos. La colocamos aquí. Y en media hora les muestro cómo es la desgasificación. Ahorita va a reposar. Ajá, miren, ya transcurrió media hora. La masa creció, duplicó el tamaño. Vamos ahora a desgasificar. Eso se hace de la siguiente forma. Hacemos así. Para que expulse los gases. Y doblamos la mitad. La mitad de la mitad. Hacemos como un... Un empaste. No, no, como un cuadradito. Y volteamos. Entonces van a ver qué fino queda la masa así. Y esto, reposar media hora más. Aquí ya estamos picando todos los rellenitos que tenemos disponibles. Bien, aquí vamos a hacer un invento. Como aquí en esta casa no hay sémola, vamos a usar harina pan. Nunca lo he hecho, pero lo he escuchado. Debe funcionar igual. Eso es para que la costra quede como más crujiente. Vamos a hacer esto aquí. Y vamos a amasar aquí. Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito con las manos, Sofía, porque quiero... Vamos a ver. Miren, Sofía es experta haciendo la forma redonda. Pero acuérdate que quiero dejarle como que el borde grueso, Sofía. Ajá, exacto. Muy chévere, Sofía. La salsa, estiramos la masa. También le pusimos harina pan para simular la sémola. Vamos a ver qué tal. Quesito mozarelo. Y vamos a ponerle entonces tomatito y hojitas de albahaca fresca a esta pizza. Son tres cucharadas, para que te alcance. Mmm. Ajá. Y aquí les estoy entregando con muchísimo cariño esta receta de pizza súper fácil y divina. Si les gustó la explicación y quieren aprender a hacer otras recetas de pan conmigo, por favor déjenme saber en los comentarios cuáles quisieran aprender. Los quiero un montón y todo lo que les muestro en este perfil es hecho con mucho amor y mucha dedicación. Los quiero mucho. ¡Disfruten! ¡Disfruten!